Este fin de semana hacemos una feria de tiramisú, como lo hacemos mes por medio. En este caso lo vamos a hacer el sábado 14, a partir de las 10 horas hasta las 12.30, 13 horas. El costo de la porción va a ser de 100 pesos. Y bueno, todo esto es para sostener y mantener la institución que genera bastante gastos todos los meses. ¿Han podido mantener de alguna manera los precios en relación a las ventas de los platos típicos, en este caso postres, que están ofreciendo? Teniendo en cuenta un poco los aumentos del contexto. Sí, intentamos mantenerlo lo mayor posible. El tema es que a esto le va queso, le va crema, le va huevo. Y son todas cosas que han subido bastante. Pero bueno, redondeamos en 100 pesos la porción. La porción es generosa, es abundante. Así que bueno, nos posicionamos en 100 pesos para que no irnos más de 100, ni tampoco menos de 100, porque no cerraba mucho los números. Viste, este es un postre tradicional. La gente seguramente lo pide, ¿no? Que vuelvan a realizar este tipo de ferias. Sí, sí, la gente lo pide permanentemente cuando hacen postre, cuando hacen chocomisú o tiramisú o panacota, que también se habían incrementado en este año. Pero bueno, decimos hacer tiramisú porque es como nuestro caballito de batalla. Así que bueno, el mes de agosto no hicimos nada por un tema de elecciones. El mes anterior, bueno, un poco de frío. También teníamos integrantes de la comisión, la mayoría es integrante. Estaba complicada de salud. Así que bueno, postregamos para septiembre y arrancamos. Estábamos más o menos bien de recursos. Y bueno, sostenidos y bien administrados. Así que pasamos un poco el invierno y ahora hacemos esta feria. Exacto. Pensando en, digamos, estos meses que quedan del año, ¿tener otras propuestas también? Sí. O sea, otro beneficio seguramente va a ser en octubre. Habría que poner fecha. Y ya estamos poniendo fecha para el cierre de año, cierre de idioma y de danzas. Y estamos viendo si traemos un coro o un teatro de afuera. Pero bueno, estamos viendo eso. Sí, también hay que resaltar que en el mes de agosto se hicieron trámites en el municipio de parte de la vicepresidenta. Lo cual solicitamos un aire de 18.000 fríos, frío, calor. Bueno, que el intendente Plasensotti nos ha donado un aire de eso. Con lo cual ahora para el salón contamos con tres. Ahora estamos juntando un poco de plata para la instalación que es bastante onerosa. Pero bueno, despacito los vamos a instalar para ya, si Dios quiere, tenerlos para noviembre que es el acto de fin de curso. Seguramente pensando en tener un espacio confortable, porque sabemos que la actividad social, ustedes también tienen a disposición el salón para eventos para quien lo quiera. Exactamente, es brindar un servicio más para el salón. Si bien a veces no tienen la misma rotación que otros salones de la ciudad, pero bueno, eso queda a decisión de cada uno. Lo que le faltaba a este salón era la calefacción, frío, calor. Así que bueno, si Dios quiere a partir del año próximo a mediados de este año, de lo que queda de este año, ya va a estar. Esperemos estrenarlo nosotros para el acto de fin de año y bueno, después ver el tema de costo para ponerlo en el alquiler, ¿no es cierto? Exacto. Mencionábamos anteriormente las actividades que se desarrollan en lo que es la asociación, la continuidad que tuvieron durante todo el año, ¿no? Sí, sí, la continuidad arrancó ya en abril con los cursos de idioma, que hay unos 33, 34 alumnos, si mal no recuerdo. Y después, bueno, danzas clásicas que da Valeria y a su vez danzas italianas, donde el cuerpo es bastante oneroso porque es bastante importante. Hay niñas y adultos donde el 21 de septiembre, el próximo fin de semana, van a Brickman, o sea, se van moviendo en distintas partes de la provincia, San Agustín, Fran, Santa Fe, han ido a Sastre Ortiz, a Morteros, a Humberto Primo y también, bueno, ahora las invitaron de Brickman. Eso es importante para el cuerpo de baile que sean reconocidas a nivel de la provincia y provincias aledañas porque también fueron a Paraná, me estoy recordando. Y también es un brochedor que la sociedad, que nuestro cuerpo de baile pueda ir a otras instituciones a brindar. Seguro. Y bueno, para todo esto hay que trabajar, finalicemos la nota recordando entonces esta feria que están organizando para este fin de semana, ya pueden hacer las reservas seguramente. Sí, así es. Como siempre la gente de San Carlos es súper solidaria con nosotros. Hacemos una feria de tiramisú para el sábado 14 de septiembre, de 10 a 12, 30, 13 horas, acá en la institución. Lo pueden reservar, redes sociales, teléfonos de cualquier integrante de la comisión o ese mismo sábado acercarse. Acérquese medio tempranito por las dudas si se quedan sin, porque vamos a hacer unos 150. Los costos son importantes, entonces hacemos lo mínimo indispensable. Así que bueno, el costo de la porción son 100 pesos y bueno, les agradezco que colaboren con la sociedad.